El diputado del PT, Pedro Carrizales Elmillis, se volvió tendencia luego de difundirse su caso sobre la visa para viajar a EU, pues la embajada se la negó. Sin embargo, después se dio a conocer que el diputado pudo conseguir un permiso para ingresar solo por cuatro días, pero, ¿para qué ir a EU? Resulta que Elmillis fue invitado a dar una ponencia magistral en Harvard y para ello debía tener su visa, pero en un video en Facebook indicó que se la habían negado. Pero, este es el cártel huachicolero que amenazó a AMLO dijo que la negativa fue, por los delitos que le fabricaron cuando era chavo banda y activista, situación que lo sigue persiguiendo hasta la fecha. Se disculpó con quienes serían sus anfitriones y agradeció el apoyo de Marcelo Ebrard y Tatiana Klopsier. Antecedentes penales sin embargo, Después se informó que había conseguido un permiso por cuatro de cuatro días para viajar a Estados Unidos y ofrecer Su ponencia en Harvard, aquí los video y fotos del meteorito que cayó en Cuba recordó que en marzo de 2011 obtuvo su libertad tras haber sido acusado de daño a las cosas, fueron tres veces y en todas resulté inocente. Con sentencia absolutoria, lo de los balazos, se hizo tampoco fue verdad y cuando ya tuve las cartas de no antecedentes penales, me dieron el permiso por cuatro días, Oxford también lo invita, aclaró que no movió palancas, y que le dieron un Permiso temporal de emergencia, saliendo de la sesión me tengo que ir EU, me da tristeza no haber estado El primero de febrero porque los estudiantes de Harvard habían pagado los aviones y hoteles, yo era el ponente principal, fotos Ella es Tania Ruiz Eichelman, la supuesta nueva pareja de EPN adelantó que también fue invitado como conferencista a la universidad de Oxford, una de las más prestigiosas en Inglaterra, pero, tendrá que ser cuando no haya sesión, que no sea jueves porque luego me critican porque no vengo a trabajar